Au, que pasa, estamos en Argentina, bizarra, freestyle, ma, 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 el asesino, au, au, es el que vino y dinos, está sonando, ahí vamos, pro, 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 probando, está sonando, es lo que estamos comprobando, están pro, pro, probando, del veneno, del rapero moreno, del más bueno, del todoterreno, el que viene para darte como si fuera una inyección de keroseno, no parece, así no soy fúrico, cuando llego a escupirle pa'l público, soy yo el que en lo acústico, siempre va derrocando a los músicos, él es, rompe la guitarra, cuando tiro la primera barra, cuando me ven que estoy por venir, parece Wolverine, cuando saca las garras, soy de los X-Men, tú eres muy X-Men, yo soy la Y, también despejada en la ecuación, eso lo sé muy bien, estoy haciendo la división, también la suma, siempre con los Pumas, preguntan de cual fuma, desde que desayuna, dejen hambruna, raperos se van pa' la luna, los dejo en un cráter, esos motherfuckers piensan que nunca me paren un Parker, si yo, parece hasta Peter Parker, soy como Jordan, cuando la cabra está suspendido, soy como llega cuando el arbitro ya te dice que se terminó tu partido, y te dejaron bien jodido, bien dolido, de la portería, porquería, esa no es cosa mía, se creen Rosalía, solo porque creen que andan con altura, pero yo los mando jóvenes pa' la sepultura, no hay cura, parece iglesia vacía, mi flow parece la CIA, pa' que hablará, rompiendo al pueblo como policía, no se quedan vacías, mis líricas siempre están llenas, si vengo con visa rap, avisarán que aterrizará, mi lírica y cada sílaba, esta historia no es del Instagram, es de la maldita humanidad, vengo haciendo flow, siempre perfecto, voy con mucha regularidad, singularidad a la hora de hablar, muy particular, con el paladar, bomba nuclear, hago que parezca difícil hasta rimar con ar, soy guerrero jaguar, que tiene el más alto rango, el maldito chilango, que viene pa' dejar a todos abajo del fango, relajado como el mango, creían que no podía soltar un flow de parranda, siempre cargo un as, soy el asesino bajo la manga, como Juanga se prende el escenario, cuando ven que yo llego para raper a su barrio, cada vez que la bateo la saco del estadio, y cuando hay un sampleo yo lo escupo en el radio, empezamos sin nada y seremos millonarios, empezamos en la calle, ahora en los escenarios, ahora checa los días, no hay ni un evento que falte en el calendario, vámonos, 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 fuera de aquí, ya escupí mi free, así que, shut up, kick, está escupiendo, que el que la clava, como Jason Kidd, junto a Bizz, soltando skills, he's the motherfucking king. Tres cámaras a la vez, eso es lo que puedo hacer.